¿Quién es la chiquibumbum de TikTok y por qué piden cancelarla? Es que bueno, la mujer más famosa de la plataforma de videos ya ofreció una disculpa por su comportamiento. De unas semanas para acá, la frase buenas buenas no ha parado de escucharse en redes sociales y hasta en los medios televisivos. Aunque no era algo que alguien dijera con anterioridad, Lisette Eduardo, influencer dominicana, mejor conocida como chiquibumbum, la ha inmortalizado con un discurso motivacional digno de aplaudirse, pues logró despertar la buena vibra de millones de personas alrededor del mundo. Aunque antes de la difusión masiva de este video, la hora tiktoker chiquibumbum ya era conocida por millones de seguidores en las redes sociales. No fue hasta hace poco que su popularidad creció al ritmo de la frase tengo la personalidad y aunque todo parecía ser una especie de jingle para reparar buenas vibras, todo indica que la famosa quedó un poco aturdida de tanta fama y hoy, a pocos días de ser la estrella, se ha solicitado cancelarla por soberbia. Veo muchas personas haciendo tazas y t-shirts, en fin, haciendo mucho dinero con mis frases sin permiso. Espero que esté todo listo para lo que viene, que el abuso ya mismo se va a acabar. Espero en Dios que tengan un buen abogado para lo que viene. Con esta frase, chiquibumbum advirtió que planea tomar cartas en el asunto contra los que lucran con sus inventos. Esta información, así como su video estrella, rápidamente se hizo viral y los malos comentarios y fuertes críticas hacia su acción no se hicieron esperar. Se te subieron los humos a la cabeza. Jamás imaginé podías amenazar a una persona por algo tan absurdo. Como este, muchos otros atacaban al influencer en redes sociales asegurando que estaba siendo amenazadora y agresiva. Fue tanto el auge que tuvo esta acción que hasta algunas horas la misma chiquibumbum ofreció disculpas a todos sus seguidores. Yo cometí un error de hacer ese comentario. Me disculpé en privado con la chica y ella callada. Me disculpé con el público cuatro veces en TikTok. Por ahí andan los videos. La influencer que actualmente suma 6.8 millones de seguidores también subió un par de videos para apoyar al pueblo cubano que desde hace unos días se encuentran en una crisis política social. Y es que en muchos casos, la fama te hace decir cosas raras, extrañas y sin pensar cometes errores, de lo cual, como ella, esperemos se arrepienta. ¿Ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios. Yo soy El Chico Viral. Hasta la próxima.